Con el tiempo aprendí de ti Supe que estaba perdido por ahí Todo lo que baja tiene que subir Últimamente parecemos todos Dos rocas Últimamente pasamos olvidando Todo por ahí Con el tiempo aprendí de ti Que esto que me daban no era para mí Todo lo que baja tiene que subir Últimamente parecemos todos rocas Últimamente pasamos olvidando Todo por ahí Últimamente pasamos olvidando Últimamente pasamos olvidando Últimamente pasamos olvidando